San Mateo capítulo 11, versículo 12 Quiero hablar hoy de tres puntos cortitos Para que no se cansen mucho Voy a ser preciso Tres palabras que el Señor me dijo Primero, vamos a leer Que dice la palabra Dios Dice así Desde los días de Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos sufre Violencia, diga fuerte violencia Y los violentos Los arrebata ¿Quiénes lo arrebatan? ¿Y quiénes son los violentos? A ver, ¿Quiénes son los violentos? La palabra violento Es una persona Que suscita un problema ¿Qué es un violento? A un violento Llévalo al mercado Ese hombre ya está peleando O sea, con otros ¿Sí o no? Eso es un violento Llévalo a tu casa Ya suscita problemas Y en tu casa ¿Por qué? Porque es un hombre Violento Entonces Según el diccionario El violento es una persona Impulsado por ira Por amargura Actúa con fuerza Con impetu Eso significa violento Eso significa violento Pero no se sienten Pónganse de pie Vamos a orar Vamos a orar Para poder explicarles ¿Sí? Vamos a orar Gloria a Dios Padre Celestial Diga fuerte Padre Celestial Te damos las gracias En esta tarde Padre Estamos reunidos En este lugar Para poder predicar Tu palabra Para poder escuchar Tu palabra Porque nosotros Padre Necesitamos esa palabra Esa palabra Esa palabra que cambia Esa palabra que forma Esa palabra que la vida Esa palabra Es mi decida Para mi vida Para mi cuerpo Para mis huesos Necesito Esa palabra Padre 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 En esta hora Háblame En esta hora Milíclame Con esa poderosa Palabra tuya En esta hora Señor Háblanos Necesitamos Que nos hable Que nos viniste Con el poder Con el poder De tu Santo Espíritu una palabra Hisаки Oh gloria Aplauda, 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 aplauda Gracias Padre, gracias Gracias Padre, gracias mi Rey, gracias mi Dios Siento tu calor, siento tu presencia en esta hora Y vamos a saca para acá Gloria a Dios A su nombre A su nombre A su nombre Palmas a Jesucristo Gracias al Señor Amén ¿Cuántos están contentos? Gozosos Es muy bueno eso, ¿por qué? Claro, porque la Biblia dice El que habla lenguas Se edifica a sí mismo ¿Qué dice la palabra? El que habla en lenguas A sí mismo Se edifica cuando ustedes Hablan y empiezan a orar lengua Sienten la más, más presencia de Dios Ahí empiezan a hablar lengua, lengua Pero no tiene que ser, no tiene que ser cobarde Tiene que ser un violento Tiene que ser un atrevido Mira que Jesús dijo El reino de los cielos Sufre Violencia ¿Y quiénes lo arrebatan? Violentos Los que se apoderan del reino de los cielos Porque la palabra arrebatar Significa tomar con fuerza Si o no Arrebatar es agarrar con fuerza Y apropiarte Adueñarte ¿Y quiénes son los que se apoderan De los dones ministeriales? ¿Quiénes son los que conquistan El reino de los cielos? Jesús dijo Los violentos Los violentos Es cierto Un hombre Inconverso Impulsado por su ira Por su amargura Actúa con fuerza Actúa con empetud Con violencia Pero nosotros Nosotros Actuamos Bajo el impulso Del Espíritu Santo Nosotros no actuamos con ira Nosotros no actuamos con Con esa fuerza diabólica Con amargura Porque la vida dice En la ira del hombre No obra a Dios Nosotros actuamos con el impulso Del Espíritu Santo ¿Y quiénes son violentos? Violentos son hombres Provocadores Son hombres Guerreros Son hombres De guerra De lucha A ese violento A ese violento Llévalo al mercado Ese cristiano Violento Llévalo al mercado Ese violento Y ya está predicando El mercado Llévalo a tu casa Ya está predicando A tu abuela A tu mamá A tu hija A tu hijo Siempre está hablando De Cristo Por eso dice Los violentos Donde lo llevas Donde lo colocas Son provocadores Son hombres De guerra En otra versión Dice Los violentos Son los valientes ¿Qué son los violentos? Son hombres Valientes Que tienen coraje Que tienen valor Porque los valientes Son hombres Que tienen coraje Tienen que tener valor Si es un cobarde ¿Para qué quiero yo? Dios no camina Cobardes Dios camina Con los valientes Un valiente Es una persona Que realmente Aunque tiene miedo Pero avanza Como si no tuviera miedo Aunque se asusta Pero ahí está avanzando Aunque sea temblando Pero sigue caminando Esos son los valientes Los valientes Nunca dan paso atrás Son como leones Son como leones Están confiados Que con Dios Todo se puede Todo es posible No hay una cosa Que puedas fracasar No hay una cosa Que puedas perder Porque la Biblia dice Somos más que vencedores Somos más que ganadores Eso es lo que Dios Nos enseña Los violentos Son hombres Arriesgados Son hombres Que no están quietos No son pasivos Un pasivo Está esperando Que el hermano canta Cuando dice canta Canta el pasivo Hermano vamos Él camina Cuando tú le hablas Esos son los pasivos Los pasivos Esperan que alguien le diga Están esperando Que Dios le diga algo Están esperando Que yo le llame Están esperando Que Dios haga todo Pero los violentos No Violentos no esperan Los violentos Ellos Buscan a Jehová Ellos no están esperando Cuando me dirá Dios Cuando me llamará No Ellos ya están Metidos en Alguna oración Ellos ya están buscando ¿Cuándo habrá Y cuando habrá ayuno Esos son los pasivos Los violentos Aunque el pastor Ayune o no ayune Él ya está ayunando Esos son la gente Atrevidos Son gente provocadores Hay que ser atrevidos Hay que ser atrevidos A veces hermanos Mira ni siquiera tienen Ni son pastores Ni son magristas Pero ya están predicando Con sus follititos Puerta en puerta Por eso la Biblia dice Los violentos Arrebatan El reino de los cielos Mira, mira, mira Quiero que Entiendas un poquito La Biblia no dice En el libro de Esaías 54 2 Vea su vida Esaías 54 2 Gloria a Dios Esaías 54 2 ¿Qué dice ese versículo? 54 4 2 Dice Ensancha El sitio De tu tienda Y las cortinas De tus habitaciones Sea extendidas No seas Escasa Alarga Alarga tus cuerdas Refuerza tus Estacas Porque te Extenderás A la mano derecha Y a la mano izquierda Y tu descendencia Heredará Naciones Y habitará Las ciudades A su helada ¿Cuánto creen que esta palabra Para ti? Mira, mira Lo que Dios te dice Los violentos Siempre piensan En crecer Los violentos Su pensamiento De los violentos Piensa En prosperar Crecer Multiplicarse Aumentar Siempre los violentos Están pensando Extenderse más Multiplicarse más Aumentar más ¿Eres violento? Entonces vas a crecer Vas a crecer ¿Eres violento? ¿Eres violento? Hasta en la punta De un cerro Vas a abrir una iglesia Los violentos Son hombres Que piensan Como las águilas Como piensan Los violentos A ver ¿En qué piensan Las águilas? A ver, a ver ¿En qué piensan Las águilas? ¿Y cómo piensa Una Un pollo Una gallina? ¿En qué piensa Gallina? La gallina Piensa En gozanitos ¿Sí o no? ¿Qué más? La gallina Piensa En Encontrar Un maicito Que alguien se olvidó Está pensando Buscando Buscando Su comédita En el suelo En la tierra Pero los águilas Buscan gozanito Las águilas ¿En qué piensan? Exploran El espacio Ellos nacieron Para explorar El espacio Para volar En las grandes Alturas Las águilas No buscan Gozanito Ni tampoco Maicito Las águilas Buscan Atrapar Ellos mismos Sus propios Su propia Comida Cazan Presa Y comen Carne Ahora Dile al que Tu mente ¿Cómo está? ¿En qué está Pensando? Estás pensando Como Otulo Dile Otulo ¿Conocen Otulo? Los barulones Son como Otulos Están pensando Hacer Casa Ya tienen 80 años Siguen Pensando Más Casas Otulos Piensan En todo Lo que es Terrenal Nada más Nunca Piensan En las Cosas Espirituales Y las Mamá Gallinas También Igual Las mamá Gallinas También Piensan En su Vaca En su Oveja En su Cuy Todo Piensan En las Cosas De Este Tierno Pero Los águilas ¿En qué Piensan? Los águilas Piensan Los águilas Piensan En el Reino De los Cielos Ustedes Son las Águilas Los Otulos Y las Gallinas No han Venido ¿Por qué? Yo quisiera Ir a la Ayuda Mi Vaquita Están Diciendo Mi Coincito Mi Trabajito ¿Cuál Es Primero? Tu Vaca Tu Gallina Tu Trabajo O Dios Es Primero La Biblia Ambíblicamente ¿Quién es Primero? ¿Amarás a Dios? Sobre toda Sobre todo Dese Sobre todas Las cosas ¿Acaso Tu Tu vaca Tu gallina Tu empresa Es Primero Primero es Dios Tu empresa Tu negocio Tu casa Tus ovejas Todo lo que Tienes Tus hijos Son Una bendición De Jehová Una bendición De Dios ¿De dónde Procede? De Dios Por eso Hay que darle Gracias a Él Primero Entonces Por eso Que a veces Las gallinitas O sea Que piensan Como gallinitas Pero las Águilas Piensan En Cosas Grandes Digo Cosas Grandes Del reino De los cielos Por ejemplo Ahorita ¿En qué Estamos Pensando Ahorita ¿Qué Estamos Haciendo? Este Uno ¿Para Quién Es? Para Jehová Para Dios Para el reino De los cielos Aquí no nos paga Nadie Ni un sol Aquí no ganamos Ni un sol Ni medio Nada Pero aquí Estamos Haciendo Una honra Al rey De reyes Señores Señores Estamos Exaltando El nombre De Dios Y estamos Presentando Nuestras alabanzas Nuestras oraciones Y también Nuestro cuerpo En sacrificio Vivo Para rey De reyes Señores Señores Y nuestro Dios Es galardonador Digo fuerte Galardonador ¿Qué significa Galardonador? Él te va a premiar Dijita ese día Que estaba Segayuno Se ha vuelto Tus cuyes De hambre No te preocupes Hijo En vez de cuye Aquí están Las ovejas Dios bendice O no bendice Hermanos Así que Entonces mira Siempre Un violento Piensa Crecer Nunca puedes Quedarte Tal como estás Si eres Empresario No te quedes Con lo que tienes Con una tienda Dos tiendas Tres tiendas Aún Puedes Puedes multiplicar Tus tiendas Por cientos Por cientos De miles No te quedes Con ese negocio Que tienes Piensa crecer No te quedes Con ese Ministerio pastoral Pastor Pastores No se queden No se queden Con el ministerio Pastoral Piensa ser Presbítero A tus hijos Prepara Como líderes Y mándalo Que abre iglesia Tal casa Otro Y abre otra casa Tal iglesia Y ellos Serán Mañana más tarde Pastores Y que será Su Presbítero Así se crece Así se crece Yo siempre pienso Ahí Crecer No pienso solamente En esta nación Pienso A extenderme A otros países Pienso A extenderme En otros países A Centroamérica Esa es mi mentalidad Y a mí Cuando empezó Cuando empecé Mi ministerio ¿Tú crees Que me conocían A mí? A mí me invitaban Pastor Palante Ven a México A predicar No Yo solo me invitaba Solo me invitaba A Bolivia Solo me invitaba De frente A sitio Pero cuando yo Llegaba a esas ciudades A esas naciones Cuando bajaba Del avión Y ponía En mis pies En Ecuador Decía Pongo mis pies Como así Me sabe Así Doble En el nombre De Jesús Este territorio De Ecuador Marco Con mis pies Y tu palabra Dice Donde Que pisare La planta De tus pies Te lo doy A ti Aleluya Años atrás Hacía esas locuras Antes Ese tiempo Muchachos Hermano Resultó Ahora tenemos Iglesia Casa Nación En Ecuador Con personas Jurídicas Todas Chile Y también Venezuela Ahora hay otros País Que ya Y esas iglesias Empezaron ya A crecer Todo lo que Tú te atreves A hacer Parece Insignificante Parece un juego Parece un chiste Pero no es chiste Eso está escrito En la palabra De Dios Dijo el Señor Toda la planta Que tu pie pisare Te lo doy a ti Y si dice la Biblia Dice el Señor Dice Dios Y yo la creo Y si yo la creo Dios lo hace ¿Quién lo hace? Dios Dios obra Siempre tiene que pensar En multiplicarse Si ahora tienes Diez miembros Oh este año Tengo que Este año Tengo que crecer El Señor Tengo que aumentar Y piensa Aumentar más Piensa en crecer No pienses Como los pollitos Piensa como las águilas Dile al que Piensa como las águilas Háblale Háblale al que Está a tu lado Hermanita ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo las águilas? ¿O como las gallinitas? Dile ¿Cómo está tu mente? ¿Cuántos águilas Hay? ¿Cuántos águilas Hay? Aleluya Gracias al Señor Ahora Cuando tú empiezas Avanzar Crecer Multiplicarte Vas a correr Vas a correr riesgos Porque todo Todo crecimiento No es fácil Y antes el pastor Dijo Tu principio Es pequeño Pero tu postre El estado El estado será Grande Pero no es del pastor Eso fue lo que dijo Dios Siempre iniciamos pequeño Siempre iniciamos chiquitito Pero vamos a terminar Pastoreando multitudes Pero vamos a terminar Profetizando Profetizando Predicando estadios Y naciones Siempre piensa No seas mente de gallinita No tengas esa mente de pollito Siempre piensa De ser el mejor pastor Yo quiero ser el mejor cantante Yo quiero ser el mejor predicador Pero para ser mejor predicador Ayuna Y ora Y estudia la palabra de Dios ¿Cómo vas a ser mejor pastor? Si no estudia la Biblia ¿Qué vas a enseñar Si no estudia la Biblia? Y si no oro Si no ayuno ¿Qué unción vas a desatar? Tiene que ser hombre de oración De ayuno Tiene que ser de ustedes Atrevidos Arriesgados No están esperando ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Hoy es su tiempo Dile al que está a tu lado Hoy es su tiempo Hoy el hice Escalar Crecer Aumentar Multiplicarte Crece En el nombre de Cristo Jesús Por eso hay un versículo Es el que labra su tierra Se sacia de pan Si o no ¿Qué estás haciendo? Ahorita estás labrando tu tierra Todo es trabajo Esto no es vagar Esto no es ociosidad Orar es trabajo No es trabajo Cantar es trabajo No es trabajo Predicar la palabra es trabajo Estudiar la palabra es trabajo Todo lo que se hace Para el reino de los cielos Estamos trabajando Es un trabajo Y la Biblia dice El que trabaja Es digno de su Salario ¿Quién te va a pagar? ¿Para quién trabajas? Para mi Dios Él te va a pagar Él te va a bendecir Él te abre las puertas No sé cómo Pero Él paga Cuando cree esa palabra Entonces Siempre tiene que ustedes Ser atrevidos Mira La reina Esther Estaba en el palacio Era reina Y sin que se da cuenta Ella Su nación Iba a ser exterminado Su nación Iba a ser destruido El día 13 12 12 Del Mes De Adar Vamos a poner que Según calendario judío Es otro ¿Y qué sucede? Y ella Era una mujer pasiva Tú no sabes los peligros Que estás suscitando Tú no sabes Quien te odia Quien te quiere Haber muerto Quien Quien quiere Haberte destruido Es el diablo La Biblia dice Tenemos un adversario Un enemigo Que odia al hombre Se llama Satanás Quieras o no quieras Te odia Satanás odia al hombre Porque Él es La palabra Satanás Es el adversario Odio Lleno de odio Está ¿Y qué hace? Entonces Mardukio Era un atrevido Mardukio dice Esther Nuestro país Los judíos Van a ser exterminados El día 13 Del 12 mes De este año Como decía El 12 de 13 de diciembre Y Esther dice Si pero no puedo No puedo Presentarme Al Rey Azuero Porque si yo Si no me llama Yo me presento Al Rey Azuero Es pena de muerte Si yo me acerco Sin que me haya llamado El Rey Yo entro Es pena de muerte Solo hay una Salvo Hay una causa Cuando el Rey Extiende su vara Y dirá Pero si el Rey No extiende su vara Al que entró A su palacio Pena de muerte Entonces Azuero le dice Reina Tal vez Para esta hora Has llegado Al palacio ¿Tú crees Que te vas a salvar? Tú también Eres una judía Estás como reina Y ese decreto Que ha salido También a ti Te van a matar No te van a respetar Porque eres una mujer Jodía Anda Preséntate A ti Si mueres Mueres Pues Si vives Vives Qué tremendo ¿Cuántos pueden Atreverse así? Un poquito bajo Un poquito Bajo el sonido ¿Cuántos pueden Atreverse así? ¿Es difícil o no? Hermanos Para crecer Para multiplicarte Para tener un negocio Una empresa Todo es arriesgado No es fácil Hay momentos Que quieres Vas a querer abandonar Hay momentos Que quieres dejar Hay momentos Que es desesperante Pero la Biblia Nos enseña una cosa Abre su Biblia Hebreos capítulo 10, 39 Pero Dios Te dice esta palabra Hebreos 10, 39 ¿Qué dice? Pero nosotros No somos De los que retroceden Mira, mira Mira lo que dice Para perdición Sino de los que Tienen fe Para preservación Del alma Mira lo que dice Ese pasaje Nosotros Nosotros que tenemos Al Espíritu de Cristo No somos Gente cobarde Porque no hemos Recibido Espíritu de cobardía Sino Espíritu de poder Nosotros no somos Nosotros que retroceden Voy a ayunar Voy a ayunar Voy a ayunar con mis doncellas Tres días Sin comer Sin beber Y ustedes también Ayunar por mí Ah, hay un secreto ¿Quieres que Dios Intervenga en tus problemas? ¿Quieres que Dios te ayude? ¿Quieres que Dios Solucione tus problemas? Ayunar Y orar Buscad a Dios En ayuno Y oración A su nombre A su nombre Hay gente Que quiere Que su problema Se solucione Pero no le gusta ayunar No le gusta orar A veces no nos gusta orar ¿Qué tipo de cristianos somos? Los pastores Somos de oración Sí A veces amanecemos orando Estamos con sueño Yo llegué a las tres De la mañana Me acosté a las tres De la mañana Imagínense Ya estoy con ustedes Imagínense A veces No es que Sea perezoso Tengo que el sueño natural O como hombre se cansa Pero Pero tienen que entender Que el sueño no nos va a vencer Hay que luchar con el sueño Hay que pelear Por eso Dios nos enseña aquí Que la reina Ayunó tres días Tres noches Y se fue Se fue el palacio Y cuando Estaban listos Para mandarle Una flecha A matarlo Y el rey Cuando lo vio a la reina ¡Reina! Tendió su vara rápidamente ¿Cuál fue el efecto? El ayuno y ¿Cuál fue el efecto? El ayuno y Digo fuerte El ayuno y Oración ¿Y por qué no ayunar? Hoy Imagínense Por eso la Biblia dice Nosotros no somos De los que retroceden Sino de los que Avanzan ¿Cuántos son hombres? Hombres de conquista Si Hay momentos Y hoy pasado Esa etapa también Ganas de abandonar Ganas de renunciar Ganas de tirarme El momento difícil De que Tal vez pasa necesidad O tal vez pasa problema O tal vez pasa enfermedad Pero allí Estamos los dos Presistiendo Estoy a la justa Con garganta Me duele Yo estoy con fiebre Pero nunca digo A los hermanos Hermano Estoy enfermo Estoy con fiebre Nunca digo Allí en el púlpito Aunque sea enfermo Sigo predicando Y después de predicar Vienen todavía Los hermanos Hermanito Pastor Órame Tengo fiebre Pastor Me dice Y mi corazón Digo Yo estoy igual que tú ¿Quién sanará tú? Yo Pongo mis manos En el nombre de Jesús Toda peste es al fuera Digo Gloria a Dios Al final Yo me he sanado Orando por los enfermos Hermanos Los pastores Somos así Nunca decimos Que esto ya no puedo Que es imposible Que ya no puedo Corregar Mejor hoy me quedo Estoy con fiebre No Para nosotros No hay fiebre Para nosotros No hay dolor Seguimos Persistiendo Adelante A su nombre Si Así es Así es Hermanos Por eso dice Nosotros no somos De los que retroceden Sino de los que avanzan Somos hombres Valientes Con moral Pues es hombre Dios camina Camina ¿Por qué? Es que en el camino Te estamos Va a venir Principados Contra ti Va a venir Potestades Va a venir La muerte Y contra Todas esas fuerzas Marinas Tienes que Pelearla Y esta Pablo Dijo Romano 5 38 Romano 8 838 ¿Qué dice? Mira lo que dice Estefas Gloria a Dios Dice Por lo cual Estoy seguro De que Ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ninguna Otra cosa Creada Nos podrá Separar Del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro ¿Quién me va a separar? Se llegó la hora Moriré pues Pero peleando La batalla Si o no No voy a morir Yo en mi casa No quiero morir Yo en la cama Quiero morir Peleando la guerra Porque los violentos Son hombres De guerra Hombres de conquista Hombres de batalla Cuanto dice Gloria a Dios Entonces Este año Es año De los violentos Díganse Este año Es Hombres de Mujeres de Violentos Este año A ver ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres avanzar? Usted Tiene que provocar Usted Tiene que dar Pasos Si usted No da Pasos No va a hacer Nada a Dios Así es Así es Tú Tienes que atreverte A avanzar Abrir la iglesia Abrir aposento Abrir tienda Abrir ese negocio Cuando tú te atreves En el nombre de Cristo Jesús Dios Interviene reciente Así es el evangelio Mira abre su bien Para que se den cuenta Éxodo Éxodo capítulo 14 Gloria a Dios Aleluya Éxodo capítulo 14 Versículo 16 ¿Qué dice? Dice Y tú alza tu vara Y extiende tu mano Sobre el mar Y debíyelo Y entren los hijos De Israel Por el medio Del mar En seco ¿Quién tiene que Deberir el mar rojo? Dios O Moisés A ver, a ver, a ver A ver teólogos ¿Quién tiene que Deberir el mar rojo? Dios O Moisés ¿Qué dices teólogo? Ah Moisés Ahí está diciendo Tú Dice Mira Dios Le dice A Moisés Tú Moisés Le da de vuelta Dice Y tú Dice Alza tu vara Y extiende tu mano Sobre el mar ¿Qué dice? Y Divídelo Aquí le está dando Dios esa orden Moisés Él tiene que Deberir Él tiene que Alzar su vara Y cuando Moisés Alzó su vara ¿Qué dice? Versículo 21 A ver Le asumir 21 Éxodo 14 21 ¿Qué dice? Dice Le extendió Moisés Su mano Sobre el mar E hizo Jehová Que el mar Se retirase Por recio Viento Oriental Toda aquella noche Y volvió El mar En seco Y las aguas Quedaron Quedaron Debedidas Cuando Extendió Su vara Sobre el mar En el nombre De Jehová Ahí recién Dios Entra En acción Tremendo Recién Dios Entra En acción Cuando Moisés Extiende Su vara Si ustedes No extienden Su vara Entonces Nunca van a ver La gloria De Dios ¿Cuántos Quieren Activar? ¿Cuántos Quieren Activar Su vara? ¿Cuál Es tu vara De ustedes? Levanten Su vara Esta palabra De Dios Es su vara Es usted Que tiene que Confiar En esta palabra Creer En esta palabra Creyendo En esta palabra Hable Suelte Avanza Actúa Prende El motor Aleluya Y lo resto Dios se encarga Dale palmas Al Señor Se va a hacer Dos palmas A Jesús Dale 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 Dios se encarga Pero si no Si no usas La palabra De Dios Si no activas La palabra De Dios Si no usas Esa vara Esa vara Que está En tu boca Que es la palabra De Dios No va a suceder Nada Dios avanza Con los Con los valientes Con los atrevidos Con los llorentos Es así Si no Activas Es como El carro Mientras que no Prendes El motor Ese carro Puede estar parado Años Tras años Ese carro Hasta ahí Puede convertirse En chatarra Porque el motor Está apagado Nunca caminará Así es La palabra De Dios Mientras que no Uses la palabra Nunca vas a ver La gloria Tú eres el que Tienes que usar La palabra Usar este Texto bíblico Esa palabra De Dios Y yo digo Cuando leo La Biblia Hermanos Empiezo a activar La Biblia dice El que siembra Más Más cosecha El que siembra Poco Poco cosecha Y yo creo En esa palabra Y cuando Cuando creo En esa palabra Empiezo a sembrar Más Y cosecho más Hace poquito Hace un año El banco Escoteaban Me dice Te hemos prestado Treinta mil Me dice A mí no me han prestado Nadie Porque tampoco Me han solicitado No, no, no Señor Te hemos prestado Y no estás Hemos mandado Tu cuenta Y me cuentas No aparece No, no, no Señor Usted paga Treinta mil Con sus intereses Sesenta mil Vas a pagar Pero Señor Si uno ha recibido Ahora vamos a investigar Después dice No, no Usted tiene que pagar Me hacen pagar Una cosa Que nunca me he prestado ¿Les ha pasado eso a ustedes o no? Les va a pasar Pero yo levanté Mi vara Dije Padre Tu palabra dice Clama a mí Yo te responderé Y te clamo papá Me están con una cosa Que es de justo Hago un Una promesa Como voy a pagar Sesenta mil Sueles Pulas puras Te doy a ti Diez por ciento Mejor a ti Te doy diez por ciento ¿Cuántos Si diez por ciento De sesenta mil Seis mil Soles Ahora voy a Juntar seis mil Soles Y lo voy a dar A Dios Así que Es esa promesa Porque la Biblia dice Dios es fiel A su promesa Prometí a Dios Así con Me vino la bendición Agarré Oye la plata Voy a cumplir Mi promesa Agarré Los seis mil Soles Y lo llevé Orando al Señor Aquí está Padre Lo dejé Entré al tesorero Toma el tesorero Se llevó El tesorero Todo Yo dije Gracias Señor Ahora lo resto Tú te encargas Padre Así que hermanos Cuando pasó Un mes Dos meses Tres meses Y el banco Me llama solito Señor Palante Si Es verdad Que usted debe El banco Tanto si Y cuanto Ya has pagado He pagado Como todo año Con dos mil soles He pagado Ocho en tres Y nada más Señor Discúlpanos Que podemos hacer Para que Para que las cosas Se ilusionen Y vuelven Mis dos mil soles Y anulame Tu esa deuda Si no Sigo adelante Si, si, si Señor Hermanos Que hubiera pasado Si no Si no hubiera Provocado Sigo pagando Señor Sigo pagando Así que yo Provoqué a Dios Padre Tendré que estar Pagando al banco Regalando plata Señor Yo te doy a ti Mejor 10% Lo reto Encárgate tú Hermanos Nuestro Dios Está vivo Está activo Mira Eso como se llama Provocar ¿Cómo se llama eso? Provocar Porque si no me atrevo Pero Dios Cuando actuó Cuando le Cuando puse los Seis mil soles Entregue el tesoro Ahí recién Pasado un mes Medio Me llamó Hermano Me llamó El propio banco Me llamó Por eso le digo A ustedes Sean atrevidos A hacer algo Sean provocadores Sean violentos No se queden Como está Con Dios Todo se puede Hacer Con Dios Todo se puede Alcanzar Porque la Biblia Dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece A su nombre Producciones Lluvias De opción y poder Audio y video Audio y video Audio y video